hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la integral de x cuadrada de x entre x cuadrada más 1 elevado al cuadrado esta integral la podríamos resolver separando en fracciones parciales pero en este vídeo les voy a mostrar otra forma de hacerla realmente muchas integrales se pueden resolver por más de un método por ejemplo esta integral de aquí también la podríamos resolver por sustitución trigonométrica también más adelante veremos otro método que se llama método de ermite ostroglatsky que también sirve para calcular integrales bueno en las que en las que tenemos abajo factores con un exponente pero en este vídeo vamos a ver un método más simple uno que vimos pues al principio muy al principio del curso de integrales que es el método de integración por partes vamos a resolver esta integral por partes hay que recordar la fórmula que es esta de aquí la integral de u por db es igual a u por v menos la integral de v por d u y aquí lo importante está en elegir bien cuál va a ser nuestra u y cuál va a ser nuestra dv tenemos que elegir u de tal manera que cuando calculemos d u obtengamos una función que sea más sencilla que con la que empezamos y tenemos que elegir dv de tal manera que podamos integrar esa expresión de una manera pues más o menos fácil en este caso lo que vamos a hacer es elegir u como x ya que la derivada de u en este caso sería 1 bueno el diferencial de u sería 1 por dx y vamos a elegir dv como x entre x cuadrada más 1 al cuadrado ya que esta expresión de aquí la podemos integrar muy fácil con la fórmula de v a la n entonces de aquí obtenemos de u de u es igual a la derivada de x multiplicada por dx la derivada de x es 1 y 1 por dx es simplemente de x así que ya obtuvimos una expresión más sencilla que con la que empezamos y para obtener el valor de u ve hay que integrar esta expresión o sea u ve va a ser la integral de x de x entre x cuadrada más 1 al cuadrado esta es una integral inmediata se resuelve con la fórmula de la integral de v a la n por dv para ver esto lo primero que tenemos que hacer aquí es subir esta potencia al numerador cambiando el exponente a negativo o sea lo subimos como x cuadrada más 1 elevado a la menos 2 y así tenemos v a la n v sería entonces x cuadrada más 1 y además debemos tener dv o sea la derivada de esto aquí adelante la derivada de x cuadrada más 1 es 2x así que aquí nos hace falta el 2 para completar la derivada ese 2 ya sabemos que lo podemos agregar aquí multiplicando siempre y cuando saquemos de la integral un medio entonces ahora sí ya tenemos v a la n por dv por lo que aplicamos directamente la fórmula que nos dice que es v a la n más 1 entre n más 1 o sea x cuadrada más 1 a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 pero menos 2 más 1 es menos 1 así que lo ponemos como x cuadrada más 1 a la menos 1 entre menos 1 multiplicado por el un medio que teníamos aquí afuera y ahora hay que hacer esta multiplicación y bajar esta potencia al denominador con exponente positivo entonces baja como x cuadrada más 1 elevado a la 1 pero ya no hace falta escribir el exponente porque es positivo también fíjense que se puede hacer aquí la ley de exponentes perdón la ley de signos más por menos es menos y el 1 medio dejarlo por aquí entonces ya tenemos u du de v y v simplemente hay que aplicar la fórmula esto va a ser igual a u por v o sea va a ser igual a x multiplicado por esta expresión que lo podemos colocar aquí todo junto como x entre 2 por x cuadrada más 1 con su signo menos y luego es menos la integral de v por du entonces va a ser menos la integral de v que es esta expresión de aquí por du que es simplemente de x entonces realmente es nada más esta integral de aquí por dx este menos un medio sale de la integral así que aquí de una vez lo saqué y adentro de la integral nos queda simplemente de x entre x cuadrada más 1 y esta integral que nos quedó aquí es una integral inmediata que vamos a poder resolver directamente con una fórmula como veremos a continuación lo que tenemos que hacer aquí primero es multiplicar estos signos y lo vamos a aplicar entonces aquí una fórmula así que vamos a pasar este término exactamente igual y la fórmula que tenemos que aplicar es esta de aquí la integral de dv entre v cuadrada más a cuadrada ya que tenemos en el denominador una suma de cuadrados así que vamos a empezar multiplicando aquí menos por menos que da más y pasamos entonces más un medio y ahora aquí aplicamos la fórmula b cuadrada es x cuadrada así que b es x por lo que debe es dx así que ya tenemos arriba la derivada y a cuadrada es 1 así que a es igual a la raíz de 1 que es 1 así que simplemente sustituyendo en la fórmula nos queda 1 sobre a o sea 1 sobre 1 de arco tangente de b sobre a o sea arco tangente de x sobre 1 más la constante de integración y aquí simplemente hacemos las multiplicaciones con las fracciones de aquí y aquí x entre 1 es x así que nos queda así arco tangente de x más la constante y este de aquí es finalmente el resultado de esta integral entonces como ven una integral muchas veces podemos resolverla por otros métodos que pueden resultar más sencillos por ejemplo si olvidan el método de fracciones parciales y recuerdan el de integración por partes pues se puede aplicar en este caso bueno entonces si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios adiós